Vamos a dar la bienvenida a Mario Acosta y Andrés Montoya, ¿cómo están el día de hoy? Cuéntenos. Hola, Cari, ¿cómo estás? Es un placer para mí estar aquí en el programa satélite, muy, muy contento, muy, muy, muy feliz con el nuevo lanzamiento. Sí. ¿Cierto, Andrés? Sí, sí. Bueno, yo quería que nos contaras el nombre ACOS, ¿de dónde sale? Porque tú comenzaste con Mario Acosta y lo cambiaste. ¿Qué pasó allí? Sí. Ok, sí. Antes era Mario, ahora soy ACOS. ACOS. Ok, sí. ACOS viene, mi apellido es Acosta, como ya sabes. Sí. La costa atlántica, yo soy costa, soy caribe, es lo que me representa, aquí me crié, mis papás son de acá y lo que quisimos proyectar en realidad es que ACOS en inglés, coast, es costa, entonces pegaba con el apellido y nos gustó a todos. Incluso también viene de parte de un nuevo management, entonces nos decidimos hacerlo en equipo, en grupo, con Jan Yesurún, que es mi manager, y a todos nos gustó y brutal. La idea nos encantó y desde ahora soy ACOS. ACOS, bebé. Bueno, háblanos un poco del género que tú cantas. Y además también nos gustaría saber en qué te inspiraste para escribir esta canción Volverte a Ver, porque tengo entendido que escribes todas tus canciones. Sí, claro. Bueno, me inspiré en una situación, en esta pandemia, me inspiré en esta pandemia, más que todo en valorar a las personas, en que hemos perdido a muchas personas por esta situación del COVID. Entonces dije, wow, hay que sacar una canción así. Me senté una noche, no tenía, si te soy sincero, Kari, no tenía pensado sacar una canción así. Entonces yo me senté una noche y se la mandé a mi manager y dije, hey, escucha esto, me gusta. Y dije, eso es lo que vamos a sacar, eso es lo que estamos sintiendo, eso es lo que la gente está sintiendo. Y se hizo Volverte a Ver con mucho amor, con mucho cariño. Componemos. Yo escribo mis canciones, sí, pero las compongo con un equipo de trabajo, con otros compositores, por cierto. Se llaman Yoda y Pope, que son unos compositores increíbles. Y también hasta el productor hace parte de las mismas composiciones también. Bueno, y Volver a Ver, me imagino que es el comienzo de una serie de canciones que piensas sacar a lo largo del tiempo, ¿verdad? Sí, claro, Volverte a Ver es mi nuevo proyecto, se vienen muchos proyectos. Diría que es como una abrebocas, es como ese platillo principal de todo lo que viene. Pero Volverte a Ver es mi último proyecto, mi último proyecto y es lo que quisimos plasmar a raíz de la pandemia. ¿Dónde puede la gente ver tu música? ¿A través de qué plataformas? Cuéntanos un poco sobre eso. Me pueden encontrar en Instagram como Eikos, en Spotify pueden buscar Volverte a Ver en todas las plataformas digitales y en mi canal de YouTube, Eikos, Volverte a Ver. Yo quiero volverte a ver y olvidarme del ayer. Dime, hablar solo por mensaje no me sirve, quiero tenerte de frente. Si es posible que te vea, solo escribe pa' que veas. Eikos, con mucho cariño para todos ustedes volverte a ver. ¡Gracias!